Ángela Aguilar y Cristian Odal presentan a su nueva perrita en redes sociales. La pareja de novios Cristian Odal y Ángela Aguilar recientemente adoptaron a una perrita salchicha de nombre Chichi y que a las horas de ser presentada causó sensación entre sus seguidores, pues ya tiene hasta su propia cuenta de Instagram. En la primera fotografía publicada por sus dueños y que ya acumula más de 8 mil me gusta y casi 3 mil comentarios, se puede apreciar a la cachorrita sentada con su correa puesta mirando hacia el frente con un jet privado de fondo y el mensaje. Saludos desde la Toscana. El cantante presentó oficialmente a la mascota en días pasados a través de sus redes sociales, cuando compartió una fotografía mediante su Instagram con la mascota en su regazo mientras se encontraban viajando ambos en un avión privado. La llegada de Chichi a internet ha generado varias críticas por parte de sus seguidores, quienes mostraron su inconformidad y le reclamaron por no mostrar aparentemente la misma atención hacia su hija, ya que borró todas las imágenes que tenía con ella. A la próxima creale una cuenta a tu hija, cambió a su hija por un perro, tiene más relación con su perro que con su bebé de 10 meses, ojalá publicaras tanto de tu hija como de tu perro, qué lindo es cuando presumen más a la mascota que a la hija, se lee entre los comentarios de la foto. Nodal está de gira con su palcora tour por Milán, Italia llevando consigo a su nueva perrita Chichi, mientras que Ángela se encuentra en Los Ángeles, California para ofrecer una serie de conciertos como parte del jaripeo hasta los huesos. Esto fue Derramando el Chisme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!